Y luego muere Abismo, que era mi hijo decía, Abismo Negro muere después, en 2009, tres años después Muere y, ay, otro que me dolía, ese me dolía, me decía jefa, oye me hicieron eso, oye, fíjate que ya me quitaron el nombre Mañana, mira, fíjate lo que voy a hacer, mañana te lo ponen, mañana te van a hablar y te van a pagar y tú dile que vas a ganar tanto Porque yo le dije, ya te sacaron, porque él sufrió mucho con la muerte de Antonio Peña, fue una de las caídas de Abismo, lo veía como un padre, de verdad Y, pues sí, me lo internaron y todo, y luego me dice, oye, es este jefa, fíjate que así, asado, no tengo dinero, oye, te mando, ¿cuánto quieres? 5 mil pesos Y luego me habla como a la hora, es que me lo quitaron porque debía, hijo de él No, y cuando muere, pues sí, también, estaba yo, tenía una función con mi empresa Los Reyes de Rín en Ecatepec y me hablaron, me habló Cantú Y ya me dice, es que va a haber de morir mi hijo, no, hombre, pero no paraba de llorar, doctor Cantú Y yo igual, yo igual, porque no, no me digas, no, no, no puede ser, ¿cómo crees que Abismo murió? Y luego me habló, este, una de las chicas con las que andaba, y me dijo, pasa, ya sé, ¿qué vas a hacer? No sé No sé, pues estoy bloqueada, no sé qué hacer Y yo empecé a llorar y todos ahí se espantaron, ¿qué pasó? Estaba terminando una función mía, que acababa de morir de Abismo Negro, todos se quedaron en silencio No me digan Y ya estaba yo con Cantú, el Chichiche, por una y yo por el otro Nos dolió mucho también la muerte de Abismo Un luchadorazo impresionante Sí, no, sin duda, y al 2011 muere mi padre Otro golpe fuerte para amar Te digo, ¿cómo quieren que esté de pie? Si me los tumban cada rato Pero pues no, ya no, ya hice muchas loqueras y todo Y culminé en algo bueno porque tuve campeonatos, tuve cabelleras Viajé por todos los lados, por todos los centros de Sudamérica, Japón, Estados Unidos Haré en mi tierra Y estaba conforme con lo que había hecho Gané campeonatos, gané cabelleras Fui feliz, era muy dicharachera Y pues otras cositas Le faltó algo